WINDER CALDERÓ RONNY AYO Si la viera, como enloquece con su forma de menear muy bien su cadera Me desespero y te juro que quisiera tenerla Es que me encanta su cuerpo y a mi me tiene como envuelto Y he venido a decírselo Quiero que bailando te quite la ropa Date un beso, un besito en tu boca Acariciarte y que te vuelvas loca, bien loca Te quiero en la pista bailando conmigo En mi cama modelando un hilo Navegar más allá lo prohibido contigo Báilame, sedúceme, con tu cuerpo abúsame Dale que esta noche te voy a dar y sube, bájate Como lo prefieres, boca abajo, boca arriba Quítate la ropa que esta noche es atrevida No me importa si en la puerta toca la vecina Esta noche será tuya también como la mía Mueve esa cintura de abajo para arriba De abajo para arriba, de abajo para arriba Y siente como el beat te sube la adrenalina Quiero que bailando te quite la ropa Date un beso, un besito en tu boca Acariciarte y que te vuelvas loca, bien loca Te quiero en la pista bailando conmigo En mi cama modelando un hilo Navegar más allá lo prohibido contigo Toma, tu cuerpo provoca Me pones a sudar Quiero hacerte mía Hasta el otro día Y siga bailando Que quiero Rosar tu cara y tu pelo Acariciar tu cabello Dale, mandale Mándale hasta el suelo Y no, no pare Siga Que la fiesta esta encendía Este es hasta el otro día Toma más lo que quería Tu cuerpo provoca Me pones a sudar Quiero hacerte mía Hasta el otro día Hasta el otro día Siga Hasta el otro día Siga Hasta el otro día Siga Hasta el otro día Sumba Quiero Que bailando te quite la ropa Date un beso, un besito en tu boca Acariciarte y que te vuelvas loca, bien loca Te quiero En la pista bailando conmigo En mi cama modelando un hilo Navegar más allá lo prohibido contigo Oye mujer yo te quiero sin ropa Hagamos el amor después de un par de copas Como, como si fuera la última vez Para ponerte en mi cama al revés Te voy a llenarte de pasión, de locura así Pa' que te muevas como fieras Hacerte sentir Será una noche de testigos inolvidables Pero al final no creas que seré amable Ven mujer No tengas miedo de quitarte la ropa Pa' que te vuelvas loca Oh Ven mujer No tengas miedo de quitarte la ropa Pa' que te vuelvas loca Ya Ya Décor Musicario récord Ronnie J Ray MC Y Winder Calderon Yeah Ja 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 Se unieron la mente maestra Bueno,anken La, 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 la But Max La, 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 La... Oye Ronnie Guiños No te astutes Que sonamo' diferentes C wiem', cómo幅', cómo veiyorum, como ve Musicario récord Áh, con decor Lo que tu esperabas Cropriet Como te gusta Windar Calderó Áh, Ryan Fee Junto al cirugano del sonido Esto es lo que hay Lleva